En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que ha en Cristo cumple sus promesas Nos regala un corazón puro, un espíritu nuevo Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa Sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola Él les dijo Ni siquiera ustedes son capaces de comprender No saben que nada de lo que entra de fuera en el hombre puede mancharlo Porque eso no va al corazón sino al vientre Y después se elimina en lugares retirados Así Jesús declaraba que eran impuros todos los alimentos Luego agregó Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro Porque del interior, del corazón de los hombres Es de donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre De la mano de Jesús Preparándonos para comenzar dentro de menos de dos semanas El tiempo de cuaresma Queremos hacer un viaje al corazón Porque es del corazón del hombre De donde brotan todas las maldades Que él en este texto nos enfrenta y nos invita a meditar Lo que hace impuro al hombre no es lo que le viene de afuera Sino lo que brota de su interior Por eso no tengamos miedo de acercarnos a las realidades de este mundo A tocarlas, a sanarlas, a caminar a su lado Y lo que decimos de las cosas, por cierto Lo decimos en primer lugar de las personas Dejemos pasar por el filtro del corazón de Jesús Todo lo que está en nuestro interior Mostrémoselos en reservas Para que él purifique y haga todo semejante a su sagrado corazón Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que aquel que es fuente de toda pureza Les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo